Buenas tardes, ya estamos nuevamente, como todos los lunes, transmitiendo en Solo Negocio Radio y en el 1300 de AM, Radio Mexicana, nuestra noticia. Vamos, seguimos bien, transmitiendo desde algún lugar, no muy lejano, que en este caso ocurre con las personas que transmiten en Solo Negocio. Y transmitiendo, seguimos en los semáforos rojos, seguimos en el semáforo rojo, seguimos transmitiendo desde el caso. Y recuerde, nada personal, con Solo Negocio. Nosotros seguimos las empresas soportando esta difícil, muy difícil situación, sobre todo en muchos sectores como el de los restaurantes, el de las MIPIMES, donde ya cada vez es más triste platicar con amigos empresarios, con clientes, y en donde ya se acabaron sus ahorros, ya me tocó de varios casos que tuvieron inclusive que vender sus vehículos, están vendiendo activos. Por ahí hay un dicho que dice que los bienes son para remediar los males. Pues ahorita, desgraciadamente, muchos bienes están remediando estos males. Y estos males que tienen que ver, pues con algo externo a las empresas, no son los males ocasionados por una mala administración o una mala decisión estratégica de la empresa. En algunos casos, pues sí, quizás, le platicaba yo con una persona, a veces los negocios no están demostrando un flujo de efectivo suficiente para mantener el ritmo del negocio o inclusive el ritmo de los dueños del negocio. ¿Y qué sucede? Pues que estás haciendo, literalmente dicen por ahí, un hoyo para tapar otro hoyo. Y mientras tu negocio trae liquidez, mientras tu negocio está funcionando y el empresario, el dueño de la empresa, trae dinero en la bolsa, pues no lo siente. Pero llega un momento en que la economía puede caer en baches como el de ahorita. ¿Y qué va a suceder? Que deja de entrar ese flujo de efectivo y entonces las empresas pues entran. Ahora sí que se acaba con dónde hacer un hoyo para tapar el hoyo anterior. Y te diste cuenta que ya traías una alberca olímpica por ahí, que mes con mes estabas moviendo de un lugar a otro. Y pues desgraciadamente eso es lo que le está sucediendo a muchas empresas. Eso le está sucediendo a muchas empresas en donde no veían esa deficiencia administrativa. Platicando en otros de los programas, estuvimos analizando que ahorita las empresas, las pymes, bueno, cualquier empresa, el tamaño que sea, tiene que cuidar mucho sus costos fijos. ¿Qué son los costos fijos y por qué lo importante de los costos fijos? Hay una fórmula que usamos mucho en finanzas y quienes hacemos proyecciones empresariales y de negocios, que es identificar el punto de equilibrio de la empresa. El punto de equilibrio de la empresa no es más que encontrar cuánto tiene que vender la empresa, cuánto tienen que hacer sus operaciones de ingresos, para que con esas operaciones se cubran sus gastos y sus costos. Es decir, si yo vendo una computadora, pues con el precio de venta tengo que cubrir el costo de la computadora y me tiene que quedar un remanente. Esa utilidad bruta que le llamamos se va a utilizar para cubrir los costos fijos del negocio. ¿Cuáles son los costos fijos del negocio? La renta, la luz, los sueldos, el agua, las alarmas, los sistemas, los sanarios del contador, del abogado, el seguro social. Todos esos costos fijos que tenemos cuando se vende o no se vende, nosotros tenemos que cubrirlos de todas maneras. Entonces es importante que las empresas identifiquen su punto de equilibrio. Yo recomendaría mucho a todos los empresarios que en estos momentos hagan un análisis de su punto de equilibrio para poder visualizar dónde están parados, para poder visualizar si su empresa está generando o cuánto es lo que necesita generar de ingresos, no de ganancias, de ventas, para que con esas ventas se cubran sus costos básicos. Y se van a dar cuenta, si ustedes empiezan a jugar con el punto de equilibrio, se van a dar cuenta que a veces los costos fijos suben bien poquito, 20, 10 mil pesos, 5 mil pesos, y para cubrir, por ejemplo, esos 5 mil pesos, tienes que vender 20 mil pesos más o 30 mil pesos más o 50 mil pesos más para que esos 50 mil pesos de ventas te cubran un costo fijo de 5 mil pesos. Entonces cuando empiezas a jugar con esa relación entre conocer cómo se comportan tus costos fijos en comparación con tu volumen de ventas, vas a poder entender cómo a veces la empresa hace, como les decía ahorita, uno y otro tras otro, porque sus ingresos no están cubriendo sus costos fijos. Pero como hay suficiente flujo de dinero, no se dan cuenta. ¿Y qué es lo que va pasando? Que poco a poco le empiezan a deber a sus proveedores. Llega un momento que si ustedes revisan su balance como empresarios, el contador les manda su balance y no hace la contabilidad únicamente para pagar impuestos, sino que les manda su balance y se dan cuenta cuánto le deben ya a sus proveedores. A veces ustedes no se dan cuenta. Y este, ok, estamos en una pausa aquí, estamos transmitiendo en vivo, pero me comentan que hubo ahí un problema en el radio. Vamos a esperarnos un poquito. Quienes me están viendo aquí siguiendo en Facebook Live, vamos a que se enlace nuevamente el radio. Y ahorita seguimos platicando. Para mí es bien importante que en estos momentos entendamos lo que es el punto de equilibrio para las empresas, porque esto les va a servir de mucha ayuda. A ver, no, no es cierto, estamos bien en el radio. Fue una, perdón, allá me avisaron en cabina. Era otra conferencia que tengo ahorita a las 5 por Zoom y me están avisando que la que se canceló en la otra. Entonces, estamos bien, perdón. Seguimos platicando de esto que era el punto de equilibrio. Pero aquí me llegó el mensaje y confundí la, con eso de que ahora estamos trabajando todo por Zoom y por digitalmente, se nos juntan también las agendas. Bueno, les platicaba. Cuando nosotros entendemos ese punto de equilibrio y sabemos que el flujo de ingresos cubre mis costos fijos, entonces yo puedo tomar decisiones como dueño de la empresa de cuánto retirar para mí, cuánto voy a pagar de impuestos, que lo que me va a quedar me va a alcanzar para pagar los impuestos primeramente. Y después, ¿cuánto puedo retirar? Si me voy a poner un sueldo como dueño de la empresa, ¿de cuánto es ese sueldo? Si voy a contratar una persona más, ¿cuánto tengo que vender para que se cubra el sueldo de esa persona? Entonces empezamos a jugar con todo eso. Ahorita, bajo esta situación actual de crisis en los negocios que están cerrados y no tienen ingresos y que se han tenido muchos que transformar. Vemos los negocios donde antes era un bar y ahora venden menudo. ¿Por qué? Pues porque al final de cuentas tienen una cocina, alguien de la familia sabe hacer menudo y pues dejó de vender cervezas y tragos y se puso a vender menudo y de esa manera está pudiendo cubrir los gastos. Entonces tuvieron que transformar. Pero aquí lo importante no nada más es transformarse para seguir recibiendo ingresos. También hay que ver cómo están nuestros costos fijos y conocer perfectamente, jugar con esa relación de volumen-utilidad, volumen de ingresos contra la utilidad para saber, si yo empiezo a disminuir costos fijos, ¿cuánto van a disminuir mis ventas? ¿Cuáles costos fijos están ahorita quitando las empresas? Pues están negociando los arrendamientos que en muchos de los casos estas rentas, pues también el dueño del local tiene que pagar a lo mejor una hipoteca, ¿sí? Si algunos dueños de los locales pudieron lograr o lograron con sus bancos entrar al convenio en donde se les difirió seis meses el pago de la mensualidad, pues a lo mejor ese dueño del banco que está pagando una hipoteca le puede decir al que le está rentando, ok, ¿sabes qué? Te voy a pasar también a ti el beneficio de los seis meses y estos seis meses que yo no voy a pagar la hipoteca, pues a lo mejor no te cobro o te cobro parcialmente, te cobro el 50, el 80%. En algunos de los casos con mis clientes ha tocado que el dueño del local, pues a lo mejor empáticamente les ha dicho, ¿sabes qué? No me pagues ahorita, pero me lo vas a pagar. ¿Cuánto? Pues en el próximo año. El próximo año me vas a pagar un 10%, un 20% adicional cada mes, ya cuando abras, para poder cubrir esto. Pero esos costos fijos se nos van a brincar a los siguientes periodos. Entonces nuestros ingresos tienen que ser mayores para poder cubrir esos costos fijos que van a generar las empresas. ¿Qué otros costos fijos? Bueno, dijéramos por ahí que la energía eléctrica, la energía eléctrica en la frontera, en nuestra ciudad, en una ciudad como la de nosotros, donde el clima es tan extremoso, los servicios de energía eléctrica y los servicios de gas son muy altos. Yo he platicado con gente en el interior que tiene negocios y no tienen la menor idea de cuánto cuesta tener una tienda abierta, porque allá lo único que hacen es abrir una ventana y ya. No pagan 20, 30, 50 mil, 80 mil pesos por mantener las refrigeraciones prendidas y ni siquiera la inversión de los miles de dólares que cuesta comprar una refrigeración. Entonces en algunos casos, bueno, tengo que saber cuánto es mi costo fijo eléctrico. Y si ahorita ese costo fijo sí está disminuyendo, porque también tenemos el problema de que en muchos casos la Comisión Federal llegan los recibos con el local cerrado y están llegando casi con los mismos costos o con los mismos consumos que en periodos cuando el local está abierto. Entonces tenemos que ver eso. Pero bueno, aquí lo importante es identificar qué costos fijos puedo reducir en mi negocio. Suscripciones que a lo mejor no estoy utilizando, bajarle, ver, renegociar con los proveedores. Por ejemplo, ahorita los servicios de internet, los servicios de ver con quién tengo mi internet, mis líneas de teléfono. Y ahorita muchos de ellos se han puesto de modo y a lo mejor puedo cambiar a un plan en donde pago menos y puedo recibir el mismo volumen de información o de megas o de velocidad. Ha pasado mucho que uno contrata en su momento una línea de celular, una línea de internet con un costo, pero pasa el tiempo, ya hay líneas, ya hay paquetes más económicos, pero nosotros seguimos en el mismo. Y la compañía no son para hablarnos y decirnos, oye, fíjate que ya hay un paquete nuevo que te sale más barato, cámbiate a ese paquete. Ellos no hacen eso. Si nosotros no vamos y les decimos que ahora, que quiero ver qué opciones me das para pagar menos, pues no lo hacen. Entonces tenemos que visualizar. Yo les recomendaría mucho, revisen las líneas de teléfono que tienen, revisen si los paquetes en los que están esas líneas de teléfono son los correctos para esta situación. A lo mejor en algunos casos pueden reducir líneas de teléfono. Ahorita ya es más fácil a veces cancelar una línea y después volverla a contratar cuando se necesite, si no estamos atendiendo por teléfono. O al contrario, si tus ingresos vienen de llamadas por teléfono, bueno, pues a lo mejor vas a tener que contratar una línea, pero ve un paquete a lo mejor de esos ilimitados que hay. Suscripciones. Decía por ahí un artículo, pues a lo mejor es tiempo de cancelar Netflix o cancelar los servicios. Por ejemplo, los restaurantes y demás tenían contratados los servicios del pay-per-view, del cable para poderlo transmitir en ese lugar. Pues ahorita no hay nadie a quien se lo transmitan. Checa si puedes cancelar esos servicios para poder reducir tus costos fijos. Y los principales costos fijos en los negocios, por ejemplo, si son comerciales, pues es la renta, los servicios, luz y demás, y pues la nómina. Entonces tenemos que verificar bien, pues nuestra nómina. Si en algunos casos ya hemos estirado, ya hemos hecho convenios con los trabajadores, bueno, pues hay que visualizar hasta dónde vamos a poder mantener ese pago a los trabajadores. Desgraciadamente muchos de nuestros clientes nos han contactado para que les ayudemos a liquidar trabajadores, porque posiblemente si abren no van a abrir con el mismo número de empleados. Y dice, si lo tengo que liquidar en un mes o en dos meses, pues mejor lo liquido de una vez porque cuando abra no voy a poder pagarle. Entonces son situaciones que tenemos que ver. Ahorita vamos a seguir hablando del punto de equilibrio y algunos costos fijos y algunas recomendaciones y algunas recomendaciones fiscales que no debemos de pasar o perder de vista. Vamos a un corte en la estación de radio y nosotros nos quedamos aquí en el Facebook. ¿Qué tal por ahí? Si me están oyendo. Dice, Benny, Willy, Tocayo, ¿cómo estás? Sí, si me estás escuchando todavía. ¿Cómo están? ¿Cómo están? Vamos a seguir platicando ahorita del punto de equilibrio en las empresas. Muchas, muchas empresas no lo, no lo tienen y yo creo que es básico que identifiquemos cuáles son nuestros costos fijos. Precisamente, Benny, si me estás escuchando todavía, a lo mejor valdría la pena lo que platicamos aquí el viernes en tu negocio donde dijiste, pues yo creo voy a tener que reducir el tamaño del terreno que estás rentando y buscar otro terreno más barato para poner esa parte, ¿no? entonces esa es una forma de reducir costos fijos, ¿verdad? Quizás tienes una bodega dentro del mismo local, bueno, pues a lo mejor esa bodega la puedo mover a un local en donde no pagues tanta renta y reduzco mi costo fijo de la renta. Claro, eso a lo mejor va a implicar este transporte, logística y demás, pero por lo menos tienes bajas tus costos fijos. Entonces, eso que hiciste, Manuel, por ejemplo, es uno de los ejemplos que debemos de visualizar o debe de visualizar muchos de los empresarios sus costos fijos, ¿verdad? Para poder saber cuánto tienen que vender, cuánto tienen que ver su ingreso y es una formalita muy fácil que realmente es dividir los costos fijos entre el margen de utilidad y de dónde sacamos ese margen de utilidad. Por ejemplo, si tú a tu mercancía normalmente le ganas un 20%, esa es tu utilidad, bueno, pues si dices 100 mil entre el 20%, eso es lo que tengo que vender para poder cubrir los costos fijos. Y si nosotros queremos aumentar un sueldo, bueno, pues esos costos fijos ya no van a ser 100 mil, a lo mejor ya van a ser 110 mil pesos. Por ejemplo, si hacemos este ejemplo, vamos a poner son 100 mil, si agarramos 100 mil entre el 20%, pues tienes que vender 500 mil pesos. si tu margen de utilidad son el 20%, tu margen bruto, tendrías que vender para cubrir 100 mil pesos de gastos, tendrías que tener ventas de 500 mil pesos. Y si el día de mañana y sabes que voy a contratar a una persona más que le voy a pagar 10 mil pesos, entonces ahora tus gastos son 110 mil y 110 mil lo divides entre el 20%, pues resulta que tus ingresos tendrán que ser 550 mil pesos. Ya estamos en el aire de nuevo, estoy haciendo para la gente que todavía se quedó aquí en el Facebook ayudándonos, gracias por esos comentarios, ahorita los menciono Manuel, estoy poniendo un ejemplo del cálculo de un costo de un punto de equilibrio. Les decía que si tú eres un negocio que tiene un margen del 20% de utilidad y tus costos fijos, rentas, sueldos, seguro social, la luz, el contador, todos tus costos fijos, lo que tienes que pagar mes con mes suman 100 mil pesos, entonces tú tienes que dividir los costos fijos entre ese margen de utilidad, 100 mil entre punto 20 o entre el 20% te va a dar 500 mil pesos, entonces si tú vendes 500 mil pesos, tú no tuviste ganancias, pero alcanzaste a cubrir todos tus costos, todos tus pagos que tienes que hacer en el mes, sales tablas, pues eso se llama punto de equilibrio, porque tu empresa está en un equilibrio financiero, no tiene utilidades pero tampoco tiene pérdidas, ahora si tú dices ¿sabes qué? necesito contratar un auxiliar o una persona más y decides que esa persona te va a costar 10 mil pesos y ojo con que te va a costar 10 mil pesos, cuando tú contrates a alguien tienes que considerar no nada más el sueldo, tienes que considerar cuánto te va a subir el impuesto sobre nómina, el seguro social, el infonavit, el RCB, los gastos adicionales que pueda generar a esa persona, ese empleado, entonces a lo mejor alguien de 10 mil pesos en realidad tú le estás pagando 7 mil pesos más 3 mil pesos adicionales que te cuesta todo lo demás son 10 mil pesos, ya que visualizaste que tus ingresos van a aumentar 10 mil pesos, entonces ¿qué tienes que hacer? ok, ahora son 110 mil pesos y esos 110 mil pesos lo divido entre el mismo 20%, resulta que tus ingresos tienen que ser ahora 550 mil pesos y fíjense la diferencia tus costos nada más aumentaron 10 mil pesos pero para poder cubrir esos costos tus ventas tienen que aumentar 50 mil pesos ese es un error muy común que tenemos las empresas ¿sí? pero también puede pasar ahorita es al revés si tú disminuyes 10 mil pesos en tus costos fijos tú puedes disminuir 50 mil pesos en tus ventas para seguir en punto de equilibrio entonces es algo que tienen que visualizar porque en la medida que tus costos fijos disminuyan tus ingresos proporcionalmente van a disminuir entonces por 10 mil pesos que disminuyen mis costos fijos pues me preocupo por 50 mil pesos de ingreso que no tengo que poner o si tengo esos 50 mil pesos de ingresos que se mantienen iguales pues entonces esos 10 mil pesos se van a convertir en una utilidad entonces tenemos que visualizar mucho ese pequeño análisis de cuando incrementamos un gasto un sueldo nuevo un incremento en la renta un incremento en cualquier tipo de operación en publicidad ¿cómo saber si invierto 10 mil pesos en mi publicidad? bueno pues esa publicidad esos 10 mil pesos que le voy a agregar a mis costos me tienen que generar en este mismo ejemplo 50 mil pesos de ingresos si esos 10 mil pesos no me van a generar 50 mil pesos de ingresos entonces va a ser una publicidad mal invertida porque ni siquiera se va a pagar esa misma publicidad entonces cuando nosotros conocemos ese margen general es un margen promedio porque sabemos que muchas veces tienes productos con diferentes porcentajes de ganancia hay otras formulitas pero esto es muy básico es un principio donde podemos empezar a hacerlo tú estableces un margen de utilidad promedio que es lo que le ganas y con eso puedes hacer este tipo de operaciones de conocer cuál es tu punto de equilibrio y vas a ver cómo disminuyendo en este caso 10 mil pesos de costos fijos tus ventas las disminuye 50 mil pesos si te puedes llevar tus costos fijos de 100 mil a 50 mil pesos pues en lugar de tener que vender 500 mil pesos vas a necesitar nada más vender 250 mil pesos para no perder y ojo porque también ahí te vas a dar cuenta que si tú no llegaste a esos 500 mil o a esos 250 mil pesos de ingreso sabes cuánto perdió tu empresa en ese mes sin tener que esperarte a que el contador te dé números tú al conocer esos números rápidamente vas a decir sabes qué pues este mes ya estoy perdiendo 10, 20, 30 mil pesos porque de algún lado tiene que salir para pagar eso y quizás salió para pagar o lo pagaste pero como les decía ahorita chécate en tu balance cómo se incrementaron las deudas a lo mejor le debes al proveedor a lo mejor no pagaste el seguro social muchos aprovecharon ahorita y están no están pagando o entraron a las prórrogas del infonavit del seguro social o dejaron de pagar los impuestos entonces qué está sucediendo que con esos impuestos que no estás pagando ahorita estás financiando la falta de flujo en tu empresa pero no quiere decir que no lo vayas a pagar y ojo porque la tasa de recargos de los impuestos no es barata a veces sale más barato pedir prestado que dejar de pagar los impuestos porque primero vas a pagar unos recargos y segundo puedes estar sujeto a multas o sanciones fuertes que te van todavía a encarecer ese préstamo vamos a llamarles entre comillas que tuviste que hacer en tu flujo de efectivo para poder subsistir o para poder librar sobre todo esta situación de falta de ventas de que está cerrada tu operación de que a lo mejor no puedes readaptar tu negocio como muchos restaurantes y muchos lugares lo hicieron y que se reinventaron y están vendiendo otros productos o los mismos productos pero de una manera diferente entonces si tus ingresos están disminuyendo es bien importante que hagas un análisis en este conozcas tus costos fijos y conozcas tu punto de equilibrio para saber tú te puedes dar cuenta inmediatamente cuánto estás perdiendo o cuánto te va a faltar si tú ya desde ahorita sabes que necesitas cubrir esos 100 mil pesos porque no hay forma de no pagar la nómina de no pagar el seguro aunque lo pagues después sabes cuánto tienes que vender y si y si te estás dando cuenta que no vas a lograr a ese va a decir pues nada más voy a llegar a 400 mil pesos híjole pues entonces voy a necesitar 100 mil pesos de ingresos para cubrir esto entonces hay que tener mucho cuidado con eso otro punto aquí de los que menciona Manuel que tiene mucha razón vender activos fijos en desuso ahorita lo que necesitan las empresas es una fuente de liquidez ¿sí? entonces pues sí a lo mejor tienes activos que no te estás dando cuenta que ahí están y que te puedes deshacer de ellos a lo mejor los vas a rematar no hay problema ¿sí? inclusive mejor porque posiblemente te generen por ahí una pérdida fiscal hay que tener cuidado porque también esos activos quizás ya en libros no tienen ningún valor y al venderlos te van a generar una utilidad fiscal que bueno ya la expresarás en tu declaración anual pero por lo pronto obtienes un flujo y ese flujo te puede ayudar mucho entonces hay que cuidar mucho eso es una fuente de ingresos en las empresas el vender activos fijos que no estás utilizando y ya llegará el momento a lo mejor de recuperarte como dije en el segmento anterior y ese refrán que decían nuestros familiares las personas mayores ¿no? los bienes son para remediar los males ¿cuántas personas no conocíamos antes que los señores sobre todo que se hacían de terreno se hacían de propiedades que antes era más fácil tú te pactabas con alguien y ahí le ibas pagando en abonos y al final conocemos un montón de propiedades que ni siquiera notariadas están en esas ventas pero este y ahí las tienen que ahorita es un problema porque ya las cosas no son como antes pero ellos decían pues si se puede cómpralo y porque los bienes son para remediar los males y cuando nos atoramos los vendemos y siempre va a haber alguien que pueda necesitar alguno de los activos fijos que tú tienes maquinaria que no estás utilizando si tuviste que reducir ahorita desgraciadamente pues ya ya he visto algunas personas que que están pensando en cerrar su negocio y pues ellos sí que están teniendo porque me dicen oye pues sí cierro el negocio pero y luego qué voy a hacer con lo que tengo ahí no tengo a dónde llevármelo pues a lo mejor lo vas a tener que vender y con ese equipo vas a tener que liquidar a todos lo que vas a te va a servir para liquidar a tus empleados desgraciadamente créanme que que me duele mucho por la trayectoria que he tenido donde hemos estado cuando estuvimos en la cámara de comercio aquí en la oficina que tenemos más de 20 años trabajando y ves el esfuerzo con el que las empresas crecen y se forman a veces desde cero a veces con préstamo y todos y que por situaciones como ahorita se tengan que empezar a deshacer de activos fijos o tengan que cerrar les digo que la semana pasada estuve platicando con una clienta que tiene más de 20 años con su negocio y dice ya no puedo o sea ya me gasté es más ya me voy a salir de donde vivo me voy a ir a vivir con mi hermana para dejar de pagar los gastos que tengo en la casa porque ya no puedo entonces de veras o sea se te quiebra este el corazón de ver que alguien que con mucho esfuerzo logró hacer una pequeña empresa donde tiene 5 10 15 empleados y que eres el sustento y dice me decía ella dice es que yo no puedo dejar de de pagarles porque pues de eso viven mis empleados y tienen familia pues sí nada más que nadie puede dar lo que no tiene ¿no? como y eso aplica en todo inclusive aquí en los negocios o sea si tú ya quebraste ya no puedes pues yo creo que hay que saber cuándo detener la operación detener los flujos de efectivo las salidas de dinero porque lo que viene ahora que es la reapertura de los negocios va a ser otro punto muy difícil porque muchos negocios van a necesitar comprar inventario o sea como decimos vulgarmente ya nos comimos el inventario ya el producto que teníamos para vender ya lo que teníamos inventario lo vendimos y no lo repusimos en la mayoría de los casos entonces ¿qué va a pasar el día que tengas que abrir? pues no vas a tener con qué surtir vas a tener que ver si tu proveedor te da cliente te da crédito que eso es pues también bien difícil ¿verdad? porque te estás apalancando habrá que negociar con algunos de los proveedores los que se están apalancando los que están pidiendo los que están dejando como les decía yo ahorita de pagar sus impuestos y lo están utilizando como una forma de apalancarse cuando si están haciendo un convenio si hay algunas condiciones pues qué bien pero recuerden por ejemplo el convenio del IMSS en donde te vas a ir por unos meses a mensualidades a pagos mensuales este te van a cobrar un interés pero peor aún si uno de esos meses no lo pagas te van a cobrar todo lo que no pagaste con multas entonces hay que tener mucho cuidado el tipo de convenios o el tipo de financiamiento que estamos buscando ahorita para nuestros negocios para poder subsistir entonces por eso antes de empezar con todo eso revisen su punto de equilibrio revisen sus costos fijos e identifiquen cuáles son los que pueden disminuir para poder hacerle frente a esto sabemos de antemano que pues los costos más fuertes de las empresas son los empleados porque el costo de la nómina como les decía ahorita a alguien que le paga 7 mil pesos realmente te está costando 10 mil pesos ese empleado entonces ahorita es el momento en que ustedes tienen que tener perfectamente identificado cuánto me cuesta cada empleado para saber si tengo que prescindir de algún empleado pues saber de quién voy a prescindir porque pues es bien difícil o sea a la hora de cortar cabezas como dicen pues es feo porque estás dejando gente sin comer pero si no lo hacemos en tiempo pues las cabezas van a ser más y vamos a hacer el negocio y todos los empleados los que se van a quedar fuera entonces son son tiempos difíciles son tiempos de tomar decisiones difíciles pero lo tenemos que hacer vamos a un corte y ahorita vamos a ver algunas cuestiones fiscales precisamente de qué pasa si tengo que cerrar con mi negocio que me han estado preguntando vamos a un corte y regresamos con esos temas pues así es aquí estamos seguimos gracias a los que me están escuchando por aquí en Facebook los que lo están viendo cualquier comentario cualquier duda este Mendy gracias por tu por tu comentario muy valioso este pero cualquier comentario ya está anda Ángel qué milagro cómo se está yendo ahorita con con esto tú que tienes muchos muchos empleados de repente las de estar sufriendo en ese sentido ¿no? este los como les decía ahorita hay que saber cuándo tenemos que hacer el negocio pequeño hay que saber cuándo podemos crecer en el negocio y ahorita son tiempos de de hacernos pequeños ¿no? de 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 reducir todos los costos que se puedan tener para poder sobrevivir o subsistir porque yo he estado platicando con muchos clientes y y ahora el problema es el problema es empezar el problema es si ahorita ¿a poco no Ángel? ahorita si alguien te hace un pedido importante y pues a lo mejor ese colchoncito que luego tiene uno para poder surtir alguna buena venta o algún este atender algún cliente pues no lo tenemos ya ya no lo comimos entonces qué difícil es esta situación porque aparte de lo que estás gastando o sea no nada más es eso esto no se termina aquí viene en todo en todos los gastos que que vamos a seguir enfrentando por lo menos en unos tres cuatro meses ¿no? hasta que se medio regularice y pues muchos de nuestros clientes ya ya no van a estar con nosotros cuando la situación se se regularice quienes quienes me conocen ya estamos por regresar al aire quienes me conocen que estoy en el área de los de los sistemas para las empresas es muy triste que ya muchos muchos de nuestros clientes ya nos dijeron que no van a renovar sus sistemas porque no van a abrir entonces este es es difícil ¿no? porque si empezamos a hacer nosotros yo que soy que tengo cierto número de clientes y ya te estás dando cuenta que muchas empresas no van a abrir imagínate a nivel pues ya toda la ciudad el estado el país son demasiadas las empresas que que pues se quedaron sin ningún tipo de apoyo y no pudieron entrar ya estamos listos para entrar al aire nuevamente al siguiente segmento estamos hablando del cómo conocer un poquito nuestros costos fijos y nuestro punto de equilibrio que les platicaba que pues es una división es una operación muy sencilla conocer el punto de equilibrio que es sumar todos los costos fijos que son los costos fijos todos los costos que vendas o no vendas tienes que pagar en tu negocio la renta la luz los sueldos el seguro social seguridad en algunos casos internet todos los que sabes que tienes que pagar a fuerzas los sumas esa es la suma de tus costos fijos y lo divides entre el porcentaje promedio que tienes de utilidad bruta es decir si tú vendes un producto en mil pesos pero te cuesta ochocientos quiere decir que ganaste doscientos pesos el veinte por ciento te lo divides entre ese veinte por ciento y con eso tienes tu punto de equilibrio y es un ejercicio muy interesante que podemos hacer a lo mejor en un ratito con una hoja de papel y una calculadora y podemos ver que este pues cuánto cuánto estoy perdiendo o a lo mejor no estoy perdiendo tanto a lo mejor con mis ingresos que tengo ahorita estoy librando mis costos fijos pero no tengo ese flujo para subsistir y aquí es donde los dueños de las empresas tienen que tener mucho cuidado de no sacarle de más a la empresa porque a veces seguimos teniendo nosotros porque la mensualidad del carro la mensualidad de la casa seguimos pagando la colegiatura el mandado y todo y pues al final de cuentas sale del negocio entonces también ahí uno se tiene que que contraer en esos gastos personales para poder que el negocio pues tenga sobrevida porque si le empezamos a rascar de más o hacer ese hoyo que les decía en un principio muy grande pues después no vamos a tener con que llenar ese hoyo y vamos a tener ese problema en un futuro hay algunas cosas adicionales fíjense que quise quise retomar algunos puntos tiene varios programas que he dedicado haciendo un poquito a un lado la parte fiscal porque pues creo que lo que tratábamos de hacer es darles tips a las empresas para sobrevivir estuvimos viendo algunos programas de comercio electrónico algunas marcas algunos servicios que estaban ofreciendo esas marcas de comercio electrónico pero algo que ahorita si les llegan a estar en esa situación tienen que tomar mucho en cuenta es que la cuestión fiscal del negocio si nosotros tenemos por alguna razón que cerrar que cambiarnos de domicilio tengan mucho mucho cuidado este me preguntaron varios clientes algunos no me dijeron sino que hasta un mes después o apenas me di cuenta y que no lo estaba que no me lo habían reportado y es las notificaciones de cambio de domicilio o de cierre de negocios es bien importante tanto dar dar este cuando abres un negocio notificar al SAT pues tu domicilio fiscal que es el que el que pones en la en tu alta de hacienda es muy muy común que cuando nos damos de alta en el SAT todavía no tenemos un local o la persona del local no nos está rentando no nos está dando factura o lo que sea y ponemos un domicilio provisional porque por las prisas lo que ya queremos nosotros es tener un RFC y poder que nos facturen con ese RFC pero resulta que después abrimos el negocio y no hacemos el cambio de domicilio de ese RFC de ese domicilio a lo mejor particular o donde yo estaba antes y pues me reactivo y se quedó ese domicilio y no le doy aviso a las autoridades de ese cambio de domicilio o peor aún ahorita tú ahorita a lo mejor pues tienes que entregar el local si tú entregas el local y dices pues me voy a mi casa me voy a la cochera me voy me junté en otro local con otro amigo y me está prestando un espacio y desde ahí estoy trabajando bueno pues no se les olvide que tienen que presentar el aviso de notificación de cambio de domicilio aquí hay un problema muy importante si nosotros este tenemos un domicilio diferente a donde estamos trabajando o si no notificamos este cambio de domicilio de entrada ya nos pueden poner una sanción que va desde los 3,470 hasta los 10,410 pesos entonces tengan mucho cuidado porque ahorita muchas empresas están o sea yo cada vez cuando ando en la calle veo más locales vacíos ojalá yo sé que esto no va a pasar lo que nos sucedió en el 2008 2009 donde la ciudad era un pueblo fantasma donde todos los locales estaban solos yo sé que no vamos a llegar a ese punto pero cada vez veo más locales vacíos entonces ¿qué está sucediendo? pues primero tienes que avisar tú no te vas a cuando tú cierras tu negocio no le dices al SAT ya cerré ya me voy no tú sigues y como persona física o persona moral tú sigues y vas a seguir activos inclusive les platicaba por ahí a alguien ni muertos nos podemos dar de baja del SAT es un problema cuando fallece alguien darlo de baja del SAT entonces tú cierras ahorita tu local tienes que decirle en dónde van a estar los documentos para que en caso de que el SAT te busque y requiera revisar alguna documentación si de plano te vas a ir a trabajar a tu domicilio a tu casa bueno pues le tienes que decir al SAT que tu nuevo domicilio fiscal va a ser pues tu casa ¿verdad? en dónde te puede localizar porque como les dije y peor aún esto se puede considerar hasta delitos ahorita les voy a decir bajo qué causales pero por ejemplo si el SAT va y te busca en tu domicilio y no te encuentra puede ser motivo de cancelar tus sellos digitales acuérdense que ahora hay muchas regulaciones contra todas las actividades o las empresas fantasmas como les dicen ¿no? entonces ¿qué puede pasar si el SAT va y te busca en donde tú tienes tu domicilio fiscal y no te encuentra lo primero que va a hacer el SAT va a ser suspender tus sellos digitales es decir no vas a poder facturar y ojo porque a lo mejor estás sobreviviendo estás sobreviviendo facturando desde tu casa trabajando desde tu casa y resulta que de repente vas a querer entrar y no vas a poder timbrar una factura ¿por qué fue eso? porque no le avisaste al SAT que cambiaste tu domicilio eso es en el caso de que te vaya y te busque si bien sabemos que ahorita el SAT se supone que no lo está haciendo se supone que ahorita el SAT no está verificando no tiene el personal no anda en las calles haciendo verificaciones pero pudiera ser que alguna notificación aunque todas sean ya por buzón electrónico pero si estás en medio de alguna revisión o algo así que aquí es cuando se podría considerar delito fiscal que es desocupar o desaparecer del domicilio sin presentar el aviso de domicilio una vez que se te empezó a hacer alguna revisión alguna visita domiciliaria o inclusive que se te puso algún crédito fiscal y si tú todavía no garantizas el pago de ese crédito y te notificaron por buzón electrónico un crédito fiscal es decir una multa por algo y tú ahorita la situación tienes que cerrar y tienes que dejar tu local pero tú tienes créditos fiscales ahí pendientes de garantizar o de pagar y cierras se puede considerar un delito porque eso se puede catalogar como que estás huyendo para no pagar y sabemos que desgraciadamente el criterio de las autoridades en eso pues no aplica porque cualquiera podría entender que no huiste sencillamente tuviste que dejar tu local porque está cerrado porque no lo puedes tener abierto y porque no puedes seguir pagando rentas sin ingresos pero por otro lado para el SAT eso cae en que abandonaste el local cuando tenías un crédito fiscal o cuando ya se te notificó ese crédito fiscal acuérdense que lo puedes notificar ahora a través del buzón electrónico y no has garantizado ese pago entonces ojo tengan mucho cuidado ahí porque eso sí puede ser un delito de tres meses a tres años de cárcel me preguntaba precisamente la otra vez una clienta me decía oye pues es que voy a tener que cerrar ¿qué hago? no me van a meter a la cárcel pues no si notificamos porque si no notificamos y de repente te desapareces pues a lo mejor sí porque podrías caer en ese tipo de delitos y acuérdense que lo que ha dicho Raquel Buenrostro por ahí la encargada de fiscalizarnos que ya están preparándose y fíjense que conste que ahorita es el tiempo de que deberían de estar apoyando a las empresas y por el contrario los avisos que dan es que dicen que ya están preparándose con demandas penales y demás para ir contra las empresas cuando ahorita las noticias que deberían de ser oiga les vamos a dar otra prórroga no se preocupen ahorita los que no han podido pagar sus impuestos les vamos a dar algún tipo de no me des nada más facilítame las cosas sin embargo los avisos que han dado ahorita las autoridades son en ese sentido son en el sentido de que van a empezar a hacer revisiones incluso penales para las empresas que pudieran tener o caer identificadas como EFOS o como EDOS y ahora tengan mucho cuidado porque acuérdense y eso ya lo comentamos en algún programa hace algunos meses que los EDOS son las empresas que deducen operaciones inexistentes y tú de repente puedes convertirte en un EDO sin darte cuenta que eso es cuando uno de tus proveedores de tus este proveedores Hacienda lo detectó por operaciones inexistentes y lo catalogó como un EFO empresa que factura operaciones inexistentes entonces ¿qué puede suceder? que las operaciones que tú que hiciste con ese proveedor que sí fueron reales dejan de tener este validez vayamos a decirle así a esos comprobantes y tú tienes 30 días para comprobar que esas operaciones fueron reales por ahí hubo en estos días un comunicado en donde nos decían que este bueno la autoridad únicamente puede eliminar o pedirte información sobre los comprobantes si son de un ejercicio que se esté revisando nada más pero pues igual caemos en eso en esa situación así que hay que tener mucho mucho cuidado con los comprobantes que emiten que recibimos como empresa y que pudieran caer en los edos por ahí alguien me dice me decía oye es que pues por eso ahora pues les pido su opinión de cumplimiento y que sea positiva y ya con eso no tengo problema ¿no? y fíjense comentando con una con una persona la semana pasada les decía los los únicos que la ley realmente obliga a pedirle opinión de cumplimiento son quien te paga algo que viene de recursos públicos es decir si tú le vendes al municipio al gobierno o alguna entidad que recibió recursos públicos y con ese dinero está comprando algún programa social o alguna remodelación no sé algo entonces ellos están obligados a pedirte la opinión de cumplimiento pero entre particulares no hay ninguna obligación pero mucha gente dice no pues es que es como curarme en salud si yo les pido su opinión de cumplimiento pues yo sé que esa empresa está bien y ya me despreocupo y no tengo problemas y no porque recuerden que la opinión de cumplimiento para empezar dice que no que he presentado todos mis pagos pero no dice si los presenté bien o los presenté mal entonces el día de mañana una empresa que ahorita tiene una opinión de cumplimiento positiva le pueden hacer una revisión y resulta que era una empresa que también hacía o declaraba operaciones inexistentes y entonces la convierten en un EFO en una empresa que factura operaciones inexistentes y yo como proveedor como cliente perdón voy a tener que comprobar que esas operaciones fueron reales esto ya lo hemos platicado mucho y ahorita lo toqué este tema porque precisamente lo que anunció Raquel Buenrostro el viernes en este fin de semana hoy todavía se tocó ese tema pues es que va contra todas esas empresas entonces uno puede decir no pues yo no me preocupo porque aquí tengo la opinión de cumplimiento de esa empresa y pues está bien no la opinión de cumplimiento no nos garantía eso yo creo que el problema de la opinión de cumplimiento es que nada más nos entorpece las operaciones comerciales me ha tocado por ejemplo ahora algunas declaraciones anuales que se presentaron el último día de personas morales y se pagaron ese día pero el banco pues tardó en en que se viera reflejado para el SAT el pago entonces el SAT tenía esas declaraciones como no presentadas y durante un mes mes y medio de marzo abril a mediados de mayo estuvieron saliendo las opiniones de cumplimiento negativas como si no hubieran presentado la declaración anual y entonces me decían este decían oye pues como que tengo la opinión negativa si aquí está si hicimos el pago y todo teníamos que hacer una aclaración y todo pero por lo pronto sus clientes no le querían pagar entonces se me hace absurdo que por detalles así detengamos una operación y un flujo comercial vamos a un corte y vamos a seguir platicando de este tema ya estamos por terminar vamos a aprovechar ahorita regresamos vamos a corte aquí seguimos cualquier pregunta René si tú no estás oyendo saludos Inés Inés Bonilla qué gusto que estés por aquí Javier desde si nos estás oyendo todavía ya aquí cerquitas desde Cuernavaca un gusto que aunque sea por aquí nos podamos ver porque este año va a estar difícil vernos por otra de otra manera este y aquí cualquier duda que tengan vamos a aprovechar que quizás no se precisamente se van a a contestar pero lo podemos comentar lo podemos comentar aquí al aire o lo podemos utilizar para otros programas esos temas ahorita quise platicar de esto porque desgraciadamente en los últimos 15 días en lo que va de este mes muchos clientes pues han estado batallando ya están en las últimas ya están estirando la alcancía para poder poder cubrir ¿no? y muchos pues como lo vimos este fin de semana en los mercados y demás que dijeron pues nosotros vamos a abrir que estamos en rojo pues sí pero tenemos que comer y pues no no hay de otra ¿no? entonces qué difícil ha sido para la autoridad encontrar ese equilibrio en donde las empresas o las personas más que las empresas podamos seguir teniendo un ingreso pero también tener la seguridad de no contagiarnos aparentemente ya se puede controlar más esta enfermedad ya se puede dar un tratamiento un poco más efectivo y pues eso es lo que hace que tomemos el riesgo de abrir nuestros negocios vamos al aire ya estamos nuevamente en el último segmento buenas tardes a todos los que nos están oyendo en el radio los que nos están oyendo aquí por las páginas de Facebook es un gusto la verdad que me estén escuchando y que podamos compartir y platicar en algunos de los casos estas situaciones que están viviendo los empresarios quisiera que este programa ahorita fuera de qué hacer porque estamos pagando muchos impuestos porque no sé qué invertir con tantas utilidades que genera mi negocio pero pues nuestra realidad es otra nuestra realidad es que ahorita lo que estamos platicando es qué hacer si tengo que despedir personas qué hacer si tengo que cerrar mi negocio porque la autoridad sigue entonces la recomendación volviendo al tema de qué pasaría si tienes por alguna razón que cerrar tu negocio es ten mucho cuidado con tu domicilio muchos no entendemos esa parte platicando con una persona también la semana pasada me decía bueno pues ya cierro y ya no o sea a lo mejor podemos disminuir algunas obligaciones fiscales pero no con eso se va para empezar disminuimos unas obligaciones fiscales pero no quiere decir que ya no tengas que hacer los pagos de esas obligaciones fiscales por los meses que ya se quedaron atrás y no quiere decir que si ahorita se disminuye tu actividad empresarial en el año que entra vas a tener que presentar tu declaración anual entonces ojo ojo con eso porque muchas personas pues si dicen oye no pues dame de baja no se puede dar de baja se podrán disminuir algunas operaciones tienes que dejar un domicilio fiscal activo para que la autoridad te pueda encontrar en caso de que te busque otra cosa bien importante ahorita es que todos tenemos que tener activo nuestro buzón el buzón en la página del SAT es muy sencillo entras registras un correo para que te estén avisando porque ahorita si la autoridad no te encuentra en tu domicilio te puede enviar un aviso por el buzón y si no contestas ese aviso en el buzón o alguna discrepancia alguna diferencia algo que te pudiera estar que te pueda enviar la autoridad pues eso te podría generar más sanciones más problemas cancelación de los sellos digitales que si te quieres reactivar después tengas que arreglar estas situaciones que estás dejando ahorita pendiente entonces hay que tener mucho cuidado con eso quería traer otro tema que tenía ahí que es la que también está sucediendo como no hemos estado trabajando al 100% las empresas muchas empresas no están emitiendo los FDI de las ventas al público acuérdense que los FDI de sus ventas diarias de sus operaciones diarias se tienen que emitir todos los días o por semana o por mes según la actividad yo con muchos de mis clientes cuando sobre todo cuando es un ingreso un negocio que tiene muchas operaciones al público en general diarias que está abierto al público que tiene muchas operaciones yo les recomiendo que lo hagan la factura diaria porque eso les va a generar más control administrativo les va a generar que ustedes puedan cuadrar lo que vendieron ese día lo que les pagaron en efectivo lo que les pagaron con tarjetas de crédito de débito etcétera y puedan cuadrar todo eso ahorita está sucediendo que muchas empresas sobre todo con este restaurantes y cosas así están haciendo operaciones pues por internet o a domicilio ¿sabes qué? hazme el pedido hazme una transferencia o depósitame en el Oxxo y te entrego tenemos que tener mucho cuidado porque esas todas esas ventas que se están al final de cuentas reflejando en nuestros estados de cuenta tienen que estar sustentadas con nuestras facturas de venta al público en general entonces ahorita que estamos utilizando y que por cierto ese va a ser un programa próximo el del nuevo régimen de plataformas digitales porque es de veras es un enredo ese régimen pero bueno estás obteniendo ingresos y muchas veces cuando lo vemos ahí en el Facebook y todo la gente que está vendiendo pais que está vendiendo artículos para la casa comida y demás y te dicen depósitame y te lo mando ¿sí? entonces esos depósitos todas esas operaciones que estamos reflejando en los estados de cuenta bancarios tenemos que hacer una factura y por ahí salió también hubo un litigio y la como estuvo ahí de parte del contribuyente donde dice que la espontaneidad de pagos provisionales también es aplicable para la emisión del CFDI es decir a lo mejor si yo declaré ese ingreso porque lo está en el banco declarado y a la hora de hacer la contabilidad agarras todos los depósitos del banco y dices todo esto fueron mis ventas y lo declaro pero no no emití un CFDI por esas ventas de público en general pues la autoridad me puede multar y quienes ya han recibido alguna multa por no emitir un CFDI saben que no son baratas esas multas pero entonces aquí se aplica que si tú después emites ese CFDI con la aclaración de que corresponde a ventas del mes anterior o de hace dos meses entonces te puedes puedes cancelar o puedes evitar esa sanción ya hay por ahí la Podercom ya ha hecho algunos litigios a favor en donde es importante porque si la autoridad llega y te sanciona o te revisa y no tienes esas facturas de público en general entonces si va a aplicar la multa pero si tú las hiciste aunque sea después vas a poder pelear o cancelar esa multa entonces aquí la recomendación es tengan mucho cuidado los que están los que reinventaron sus negocios y ahorita están trabajando a través de ventas por teléfono por mensaje de Whatsapp y todo que hagan esas facturas de público en general es también difícil ver que muchos negocios bueno pues están depositando dinero de sus ahorros en el negocio para poder cubrir gastos para poder pagar la luz para poder todo eso también ahí tienen que tener mucho cuidado porque si tú no justificas de dónde salió ese dinero que a lo mejor era tu ahorro que tenías por alguna razón abajo del colchón aunque ese dinero dijeras pues era cuando trabajaba y me pagaban y tenía mi nómina y ahí está ese dinero a veces cometemos el error de sacarlo en efectivo y con eso pagar cosas o depositarlo peor aún entonces al hacer eso la autoridad ese depósito en efectivo esos gastos que pagaste en efectivo no los puede convertir en ingresos entonces es bien importante que si vamos a inyectarle dinero a la empresa identifiquemos perfectamente de dónde se originó ese dinero cuáles son sus fuentes aparte que acuérdense que hay una nueva ley que no tiene mucho bueno tiene ya varios años pero acaba de entrar más fuerte que es la de prevención y lavado del dinero operaciones y demás se tiene un nombre ahí acuérdense el nombre podemos tener problemas porque pueden aparte de generarnos impuestos podrían decir que es dinero de presidencia ilícita o el lavado de dinero si nosotros no demostramos de dónde salió ese dinero entonces hoy también platicando con un cliente me dice oye pues voy a hacer aprovechando que el negocio está prácticamente cerrado voy a hacer unas remodelaciones pero el dinero lo tengo en otra cuenta igual que si tú tienes el dinero pues perfecto depósitalo haz una transferencia a un cheque a la cuenta del negocio y deja estipulado si es una aportación si eres una persona moral a lo mejor es una aportación de capital variable ojo porque si es entre socios los préstamos pues ahí te los pudieran considerar este dividendos y cosas así pero puede ser o sea si lo tienes perfectamente identificado para que cuando la autoridad te llegara a revisar y diga oye este dinero no me lo estás declarando de dónde salió ese dinero sea perfectamente rastreable y puedas tú decirle o comprobarle a la autoridad sabes qué pues fue un préstamo de mi cuenta de donde me pagan la nómina de donde yo tenía ahorrado cuando tenía mi trabajo y me liquidaron o lo que sea aquí tengo un dinero de aquí hice una transferencia y cuando ahora que se recuperen los negocios que esperemos sean pronto bueno pues de esa cuenta le depositas y le regresas el dinero o si alguien te prestó el dinero lo haces de esa manera y evitas acuérdense que todos los depósitos en efectivo en las cuentas en las tarjetas de crédito la autoridad los convierte en ingresos y nosotros vamos a ver en la ley del ISR que es un ingreso ahí claramente dice los depósitos en efectivos en las tarjetas de crédito y demás son ingresos entonces otra cosa no me digan como a veces me salen algunos dicen es que se lo deposité en mi cuenta que no es fiscal y yo así cuenta que no es fiscal o sea al final de cuentas todas las cuentas cuentan valga la expresión recuerden que los bancos al final del mes emiten un estado de cuenta y ese estado de cuenta va timbrado lleva un CFDI lleva un sello digital y si ustedes tienen su negocio y entienden como funcionan los CFDI pues sabrán que el CFDI lo timbra el SAT y al timbrar el SAT le estamos dando una copia de esa operación al SAT entonces el banco le está dando una copia y le está avisando al SAT que tuviste operaciones financieras otra cosa que también se timbran son las transferencias los depósitos todo eso los bancos emiten CFDI por todas esas operaciones entonces a veces decimos no es que esta cuenta la tenía desde que tenía mi ahorro en la escuela y ahí la abrí y ahí depositaba y pues ahí está todavía y hay depósito para que nadie se dé cuenta que depósito no es cierto o sea el SAT puede identificar esos depósitos otras cosas que me dicen es que es poquito son 5 mil pesos son 10 mil pesos es la de la venta de los pasteles por Facebook son es dinero son montos que ahorita el SAT ya lo hace en automático lo hace por sistema ya no es no importa son 500 pesos o 50 mil o 500 mil pesos te puede llegar ese requerimiento de una discrepancia de ingresos contra tus depósitos ya no contra los gastos se va a hacer otro luego lo platicamos si quieren las discrepancias contra los gastos que tenemos como personas físicas la colegiatura la mensualidad y demás pero puedes tener una discrepancia contra tus ingresos entonces tengan mucho cuidado por eso es que facturen lo que tengan que facturar todo lo que está entrando al banco emitan la factura público en general no dejen de hacerlo porque si puede ser puede ser difícil y acuerden lo que dijo este Raquel Buenrostro dice el SAT está listo para denunciar penalmente a empresas así que aguas porque esto pues se va a poner difícil en una época que ya es difícil ¿sí? entonces pues ahí nos tenemos que cuidar mucho de hacer las cosas bien de dar los avisos ante la autoridad de conocer nuestro negocio de saber cómo podemos hacer más pequeño el negocio para poder sobrevivir y de las decisiones que vamos a tomar asesórense si van a tener que rescindir o rescindir de los servicios de empleados pues asesórense con un abogado no lo hagan así nada más porque después esto les puede salir mucho más cara entonces pues prácticamente con esto nos vamos a a despedir del programa el día de hoy espero que que esta parte del punto de equilibrio que es bien sencillo de identificar en las empresas les pueda servir para tomar decisiones para tomar para que conozcan su empresa como empresarios no importa que tengamos un puesto de hamburguesas o una cadena de restaurantes tenemos que conocer estos costos fijos tenemos que conocer cuánto me cuesta tener el negocio abierto y cuánto tengo que vender para mantener ese punto de equilibrio lo podemos hacer por mes y luego llevarlo a la semana llevarlo al día etcétera entonces es importante que conozcamos todas esas situaciones en la empresa es nuestro deber como empresarios del tamaño que sea conocer nuestros números y conocer nuestra situación financiera y fiscal muchas veces me dicen no pues es que eso es bronca el contador o el otro contador no lo hizo pues el problema no es del otro contador el problema es del empresario y como les dije no importa si eres pequeño o eres grande tú eres el responsable de tu empresa y también eres el responsable de muchos empleos entonces bajo estas situaciones tenemos que tomar las decisiones más financieramente acertadas y también cuidar pues el personal que tenemos en la empresa yo con esto con esto me despido muchas gracias a quienes estuvieron escuchando aquí en el en el facebook en el radio nos esperamos ver las siguientes semanas si tienen algún tema ya saben que me pueden localizar en mi facebook Guillermo Soria o en el de Conafi y lo podemos comentar aquí aquí en el radio con todo gusto estoy para servirles y recuerden que esto no es personal son solo negocios nos vemos en la próxima gracias gracias a quienes están aquí escuchando en el facebook en vivo estamos por terminar y finalizar esta transmisión saludos 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 gracias gracias ahí te hablo un poquito más tarde saludos 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 Gracias.